La aparición de un enorme meteorito se espera en el centro administrativo, mientras que al lado de la torre de la prisión se desencadenarán truenos con vientos violentos que alcanzarán los 217 km hora. Boletín para el próximo minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La aparición de un gran meteorito se espera en la Plaza del Desconectable, mientras vientos violentos alcanzarán 548 km hora cerca del centro administrativo. Es el boletín meteorológico para el próximo minuto. ¡Gracias! 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 Si quisiera acordarme, te lo contaría, pero tengo lagunas. Solo me quedan recuerdos muy aislados. Oh, lo siento. ¿Qué función cumples en el seno de esta ciudad? Soy el sabio del verbo, el testigo de la historia de nuestro pueblo. Pero por el momento he perdido las palabras para contarlo. Mi memoria falla. ¿Y algo que pueda hacer por ti, noble dignatario? No puedes hacer nada por mí. He perdido mi sílaba elemental. La esencia misma de todas las palabras. Solo el snivel puede devolvérmela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los padres de nuestros padres viven en paz sobre la colina púrpura. ¿Recuerdas a Salustre? ¡Pero tú no eres Salustre! ¡Mmm! ¿Quién eres? ¡Tan solo soy un viejo buzuc! ¡Un venerable ancestro! ¡Y estoy bien aquí! ¡Ah! ¡El Snivel! ¡La última vez que le vi fue en el 73! ¡A menos que no sepa en qué año vivo! ¡Mmm! ¡Poco importa! ¡No hace mucho tiempo! ¡Tan solo soy un viejo buzuc! ¡Un venerable ancestro! ¡Y estoy bien aquí! ¡No...! ¡Están aquí! ¡Nos días! ¡No! 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 Estoy en casa del rey Firmado el sabio de la fuerza 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 Vaya, soy igual de fuerte que el resto de los mortales Desde que perdí mi sílaba enérgica ¿Tienes idea de dónde puede estar la sílaba enérgica? Oh, sí, ya lo sé Ella está prisionera con las cenizas del busuc desconocido En un cofre protegido por un tijicódigo ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No vale la pena Según el sabio del tiempo Tendrías que ir al pasado Para recuperar este tijicódigo Que está al lado de su propietario Divino, noble dignatario Que debe ser el sabio de la fuerza Vaya, soy igual de fuerte que el resto de los mortales Desde que perdí mi sílaba enérgica Buenos días, majestad Debía encontraros Pues vuestro pueblo os admira mucho Y espera muy pronto volver a veros en el poder No son las ganas lo que me falta Para devolver la dignidad a mi pueblo Tampoco he perdido la esperanza Y aún no he dicho mi última palabra Esperando, muchacho Mira en lo que me he convertido En alguien que abre sus cervezas Con el único diente que le queda ¡Oh, qué miseria! He sido asignado por Azimut Para ayudaros a conseguir vuestras esperanzas Oh, ¿estás en una misión para Azimut? Entonces te voy a confiar Una de las sílabas raras Que han ocasionado la valedad de olvido Que cayó sobre los sabios del consejo Es la sílaba dirigente Ella entra en la composición De algunos poderes buzú Ella te prestará grandes servicios ¡SUS! Permíteme pedirte que me hables del Snivel Todo comenzó Con una conferencia solemne del profesor Azimut Que anunciaba la llegada próxima De una ola de felicidad Y prosperidad para la ciudad La llegada del Snivel Según él Era un fenómeno inevitable Que él había descubierto En el transcurso de los trabajos sobre el tiempo ¿Y cómo se lo han tomado los ciudadanos? Las reacciones fueron violentas y apasionadas En todos los lugares de la ciudad Algunos testigos afirmaron Que habían visto manifestarse al Snivel Enseguida pensé que esto sería bueno para mi pueblo A partir de aquí Las cosas comenzaron a ir mal Pero cada uno sabía que era un mal momento Para pasar una purga Antes de sentir los efectos benéficos Estas son sabias palabras ¿Y cómo ha reaccionado el poder A estos propósitos tan revolucionarios? Un portavoz del gobierno Hizo una declaración Diciendo que el Snivel Era un montaje creado por los opositores del régimen Tales como el Frente de Liberación Buzuc Y que el poder No se iba a dejar manipular Por un puñado de extremistas Durante este anuncio Una persona fue vista levitar Lo que limitó considerablemente El impacto del comunicado oficial Tienes razón Permíteme pedirte que me hables del Snivel Todo comenzó Con una conferencia solemne del profesor Azimut Que anunciaba la llegada próxima De una ola de felicidad Y prosperidad para la ciudad La llegada del Snivel Según él Era un fenómeno inevitable Que él había descubierto En el transcurso de los trabajos sobre el tiempo ¿Qué es el Snivel? Te agradezco tu regalo Eres valiente Y mereces llegar a ser Caballero Buzuc Arrodíllate Para que te nombre caballero Lleva con orgullo este llavero Digno de nuestra cofradía Digno de nuestra cofradía histórica. Es un viejo menú escrito por el sabio del gusto. Él dice que para todo pedido de Buzalioli, el digicódico de su habitación es k-a-h-blaz-zig-sto. Gracias por ver el video. 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 ¡Ahhh... ¡Ahhh...